Música ¿Qué nos está pasando? Que en nuestras vidas solo hay tormentos Ya nada casi queda de aquel amor y tus juramentos A veces me pregunto en donde está la razón Que en el silencio fallado suele tumbarse el amor Que en mis horas de tristeza se ahonda un sinsamor Si siempre fuimos felices, ¿por qué esta preocupación? De pronto en nuestras vidas sentiste el corazón Tu vida es un camino que avanza con el tiempo Y ronda dentro de mí, tan solo en mis pensamientos Y si el destino algún día nos lleva a otro lugar Y si no estás a mi lado, no sé qué pasará Dejemos correr la vida y veremos con el tiempo Que las cosas del amor confunden los sentimientos Si siempre fuimos felices, ¿por qué esta preocupación? De pronto en nuestras vidas sentiste el corazón La vida es un camino que avanza con el tiempo Y ronda dentro de mí, tan solo en mis pensamientos Y si el destino algún día nos lleva a otro lugar Y si no estás a mi lado, no sé qué pasará Y si no estás a mi lado, no sé qué pasará Y si no estás a mi lado, no sé qué pasará Y si no estás a mi lado, no sé qué pasará